Convocamos a Doméstico Noelia Guaraña Marcio Guaraña, Rangu Guaraña, Cristian, Leite y Sebastián Piardi Fuerte aplauso para Doméstico ¡Ahora convocamos a himnos! S. Taylor, Marcos Cordero, Joao Valeriao, Abus de Mayo y Adon Milanova Fuerte aplauso para himnos Continuamos con Fine Dance Way Fuerte aplauso para Patricio Risen Nicole Lungeto, Hernán Pérez Igúnz, Julieta Pol Y Facundo Zubin Y por último, Odisea Joao Vallor, Martín Baleirón, Juan Gómez y Blarian Flores Fuerte aplauso para Odisea ¡Gracias! 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 Chicos, yo sé que ustedes están cansados Pero por qué no sepan porque la cámara de arriba Lo único que va a hacer va a tomar todos los informes Y ustedes no los vamos a ver Bueno, igualmente les quiero agradecer nuevamente a todos ustedes Y ahora sí, vamos a saber quiénes fueron los ganadores Para eso voy a pedir la presencia de mi querido amigo Roby Que se acerque fuerte el aplauso para Roby Escritor y músico Y ahora El segundo premio Corresponde Para Doméstico Fuerte aplauso para Doméstico Segundo premio Un voucher En la Escuela de Música Magnes Por favor Doméstico Se pueden acercar acá Es como la fiebre cuando quema Si ya no me tienes gracias Si me van a decir tu fin Cuanto tiempo cuantas en mi secreto Y ahora sí le pido que se acerque a Horacio Moreno Director De la Escuela de Música de Magnes Fuerte el aplauso Es el sponsor de este concurso Que va a ser entrega Del primer premio Y el primer premio Corresponde A Philegan's Way Fuerte el aplauso Primer premio Del tercer concurso De bandas musicales El primer premio En la Escuela de Música De este concurso El primer premio Que va a ser entrega El primer premio En la Escuela de Música Gracias a ustedes y, la verdad, otros buenos aplausos para las cuatro bandas. Y nos veremos el año que viene en el cuarto concurso. Gracias, el nombre de Duce. Gracias.